Muy buenas a todos, estamos acá en un nuevo gameplay y esta vez estamos en un nuevo video de Overwatch Esta vez porque vamos a abrir 10 cajas de las desafío del Heroes of Storm Ya saben que si tienen el Heroes of Storm que es gratis, obviamente se lo pueden descargar todos Y juegan con un amigo 5 partidas cada semana, en cada semana le daban diferentes premios Bueno, en la primera semana había un skin de Genshi, que está por acá, Genshioni Después, en la segunda semana estaba el skin de D.Va, que D.Va está por acá D.Va policía, muy bien Y la tercera semana les daban grafitis y iconos, que deben estar por acá, perfil personal Iconos deben estar por acá, el de D.Va, no sé, hay un montón de iconos Y en la cuarta semana, que es la última del desafío, te daban 10 cajas para el Heroes y 10 cajas para el Overwatch Así que, sin más que decir, vamos a empezar abriendo Yo lo único que pido es que no toque algo rancio, o sea, tiene que tocar algo bueno Entre estas 10 cajas, un skin bueno tiene que salir Así que, abrimos primera caja Primera caja, abrimos Ya veo los colores, es rancio, muy bien Este skin encima ya lo tenía, además ya tengo uno mejor que Reinhard Así que, vamos al próximo, tres grafitis, que la verdad no quiero Y un icono, seguimos Abrimos caja, muy bien Pero muy bien, eso es justo lo que quería Tres grafitis, otra vez este Reinhard No está tocando ningún skin, eh Pero eso de los grafitis, la verdad es al pedo ¿Por qué tocan grafitis? Muy bien, este skin de D.Va, ¿para qué lo quiero? Si tengo a D.Va policía Y tengo a D.Va del festival chino Que está buenísimo Esos skins, así que Vamos a volver para atrás y vamos a abrir los de acá mejor Ahí estamos Abrimos caja Muy bien, pero justamente lo que quería Un icono, tres grafitis de nuevo Pero por favor denme algún skin por lo menos, ¿no? O sea, imaginate que hay gente que pone plata Y para que le toca esto Imagínense ustedes Este video les sirve para no poner plata Lo único bueno son las monedas, la verdad Para comprarme un skin que yo quiera Seguimos, quedan cinco cajas, eh Ya abrimos cinco cajas y no tocó nada Algo épico ahí ahí Muy bien Es una jugada destacada de Tracer Que ya la tengo No, que no la tengo Pero vamos a ver Ya está Ahí estamos Claramente Está bien la jugada destacada El skin ese range ya lo tenía Abrimos caja Bueno, qué bien, ¿no? Qué bien, ¿no? Nos quedan tres cajas, eh Una legendaria tiene que salir Porque yo no me voy a conformar Si no Legendaria, legendaria No, acaba de haber legendaria acá Pero, ¿qué es esto? Por favor Abrimos ¿Qué es esto? Legendaria Uy, este skin está bueno Al fin Este skin está bueno La verdad, sí, sí Me conformo Otro de... Uy, tres skins Soltaron tres skins de la nada Este shunkle no me gusta Eh, bueno ¿Cuántas cajas nos queda? Una caja Nos queda solo una Uy, ah, uy, ah Pensé que iba a ser dorado Pero no Este es un skin de sombra Ah, no Eh, victoria Eh, 2600 monedas Y bueno ¿Saben qué? ¿Saben cuál es la enseñanza de este video, eh? No hacer el desafío del nexo O sea, no sirve para nada Porque esto es muy random O sea No es que te dan una cosa Entre las 10 Te va a tocar algo bueno O te va a tocar bueno en todas Y por eso te hacen jugar 30 partidas No, 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 no La verdad los cofres de este juego No son muy buenos que digamos Así que nada Hagan el desafío si quieren La verdad no es muy recomendable Más que nada Está bueno por el skin de D.Va Y el de Genshi Que son dos legendarias Y que son limitadas Así que nada Espero que les haya gustado este video Abriendo 10 cajas de Overwatch Díganme en los comentarios siempre Eh, alguna idea De algún juego que quieran que suba Y como siempre Lejo mi oso último video Lejo mi canal Para los que se quieran suscribir Y nos vemos en la próxima Un saludo a todos Y... Chau